...de campaña, tendremos que acostumbrarnos a un candidato que se presenta de muy diferentes maneras. Sin embargo, al cabo de 15 años, resulta difícil confundirse. Recordemos. No ha sido esta tierra lugar propicio para caudidismos y golpismo. La nueva democracia... Calza. ...que nos presenta... No calza. ¿Cuánto la debemos hacer eficiente? No calza. No, no calza. Un día de capa y uniforme, al otro con ropa de civil. Después de tanto odio y amenazas, ahora ofrece la paz. Cerró las puertas al diálogo y al acuerdo. Y ahora se presenta como un demócrata ejemplar. Atropellaron los derechos de tantos chilenos y ahora ofrece respeto y participación. Lo hemos visto actuar 15 años. Es demasiado tiempo. Ya no importa lo que diga, no hay chileno que le crea. Habla solo. Ha quedado hablando solo.